hola mi gente sean bienvenidos a su canal y en esta ocasión voy a enseñarte cómo descargar el servidor beta de League of Legends con la finalidad de que puedas jugar modos de juegos anticipados a su salida en el servidor oficial así como también probar campeones antes de que salga su reward o campeones nuevos así que si quieres saber cómo hacer esto quédate hasta el final y comencemos primeramente como siempre te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho y activa la campana para que siempre que se actualiza el contenido en el canal te llegue una notificación ahora bien el enlace para que descargue la versión pbe de League of Legends te lo voy a dejar en la descripción son muy fácil los pasos que tienes que hacer para hacer la instalación y cuáles son las ventajas que te puede ofrecer esta versión pbe pues como ya te dije la principal ventaja es que puedes probar modalidades de juego anticipadas antes de que salgan en su ser en el servidor oficial está disponible para todas las versiones de lord para hacer la instalación del pbe necesitas cumplir con algunos requisitos mínimos pero no te preocupes porque son muy fáciles de completar primeramente tienes que tener nivel 30 en tu cuenta de lord y haber superado el nivel 3 de honor ya con esto eres elegible para descargar la versión beta del league of Legends y poder así jugar todo lo que esté por salir en el servidor oficial antes de tiempo ahora bien lo primero que debes hacer es ir al enlace que te deje en la descripción y clicar al link ahí te mandará a esta página en la cual darás iniciar sesión vas a loguearte con tu cuenta de lord como siempre y te va a decir si eres elegible o no sencillamente iniciar la sesión y le das aquí a revisar mi elegibilidad perdón elegibilidad bueno en fin ya una vez hecho esto si eres aprobado sencillamente se descargará el instalador de la aplicación y lo que tienes que hacer es hacer la típica instalación ya yo voy a actualizar mi pbe y en un momento regresamos ok una vez instalado y actualizado el pbe de league of legends sencillamente como te dije tendrás muchas ventajas aquí como puedes ver este modo esta modalidad de juego que se va a aplicar el 26 de junio en los servidores oficiales el 20 de junio podrás probarla anticipadamente como te dije en el pbe también puedes comprar campeones y aquí a un módico precio de una esencia azul así que puedes comprar todos los campeones y esencias que tú quieras espero el vídeo te haya sido de utilidad si fue así dale un like comparte y suscríbete al canal si no lo has hecho nos vemos en un próximo vídeo y que bien como